Hola, hoy quiero hablarte de cómo el Señor tantas veces nos vela las cosas y no nos damos ni cuenta y luego de repente un día nos sorprende y nos muestra la realidad. Y bueno, es que te quería contar una historia súper bonita que le pasó a una hermana con sus votos perpetuos y es que ella hizo sus votos temporales el día de la Anunciación y también quería hacer los votos perpetuos ese mismo día, el día de la Anunciación también. Como que ella siempre lo tenía ahí presente y pensaba que era el día que el Señor quería. El caso es que entonces unas hermanas un día vieron una estampita de la Anunciación y se la regalaron. Entonces ella tenía ahí su estampita y nada, ya está, ahí la tenía. Vale, se fue acercando el tiempo de sus votos perpetuos y pensaba hacerlos el día de la Anunciación pero ahora resulta que a última hora pues no pudo ser, el Señor no lo quiso y le cambiaron el día y entonces hizo los votos al final, bueno, la resurrección. Y ella mirando estas estampitas, o sea, justo miró las estampitas y se dio cuenta que las estampitas que le habían regalado que supuestamente era de la Anunciación, era la resurrección. O sea, era Jesucristo resucitado y las mujeres, entonces, no sé, como que a ella le llamó muchísimo la atención ese detalle del Señor que hace tanto, o sea, que hacía un tiempo, las hermanas le habían regalado esas estampitas como mira la Anunciación, que es lo que, como el día, tu día, ¿no? Y el Señor realmente le estaba velando que no, que no era la Anunciación, que era el día de la resurrección, ¿no? Y nada, fue muy bonito como el Señor unió en el día de su entrega pues esos dos misterios, ¿no? El de la encarnación y el de su resurrección. Y como ella pudo vivirlo también, pues, como un regalo de Dios que ella se lo tenía preparado desde hace muchísimo tiempo y que ella, pues, no se había dado cuenta, ¿no? Entonces, pues, nada, quiero hoy animarte a que, nada, que te fijes o a que simplemente te dejes sorprender por el Señor. Que muchas veces eso, pues, nos ve la cosa, ¿no? O no nos damos cuenta de regalitos que Él nos va haciendo o que cositas que Él nos tiene ahí puestas, ¿no? Pues que te dejes sorprender por Él. ¡Gracias!